Al pisar por vez primera, esta tierra bendecida, nuestras voces se acompañan, dándole la bienvenida. Al pisar por vez primera, esta tierra bendecida, nuestras voces se acompañan, dándole la bienvenida. ¿Cómo dice usted? ¡Ah, Mundo Elegante! Dígame. No, 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 si no es la radio, no. Mire, yo llamaré dentro de unos minutos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Adiós, adiós. Muy bien. Muy bien, precioso. Esto no es nada, don Ángel, fíjese que solo cantaron seis y está escrito para los ochenta del coro. Fue solo un ensayo. Menos mal. ¿Y lo ha compuesto usted? Bueno, me ayudaron. Yo di la idea cuando supe que llegaba el señor ministro. Por fin mañana, ¿no? Sí, mañana, en avión. ¿A las lunes de la mañana? Pues más o menos. ¿Y qué le parece si la recibimos con el himno? ¿Cómo? ¿En el aeropuerto? Así lo pensábamos. Pues, hombre, ¿qué quiere usted que le diga? Yo creo que llamaría demasiado la atención, ¿eh? Pero si viene tan a pelo. Mire, don Ángel, yo creo que no se ha fijado bien. Muchachos, uno, dos... No, 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 por favor. Créanme que lo siento, pero ya he oído. He de hablar por teléfono y para preparar la llegada de mañana, excurso decirle el trabajo que tengo. De manera que yo le ruego... Lo comprendo, don Ángel. Nos ropa. Sí, sí. Yo les acompaño. Muy bien. Muy bien. No, no, no.